En la estación Fabio Baudrill de la Universidad de Costa Rica existe preocupación por producir guayaba de buen sabor, tamaño y resistente a enfermedades. Esta iniciativa agropecuaria trabaja en la investigación y selección de semillas de guayaba, que se adaptan en la zona baja de la meseta central en cantones como San Ramón, Atenas, Alajuela, entre otros. Aquí lo que estamos buscando es producir variedades nuevas de guayaba que tengan un mejor sabor, un buen tamaño y menos semillas, y que a la vez se adapten bien a las condiciones productivas de cada región. El proyecto apoya, capacita y asesora a los productores de guayaba para que enfrenten enfermedades producidas por nemátodos creando variedades resistentes.